Música Y vuelvo a burro, para que lo bailes, para que lo boxen Y lo bonito, ya lo bonito Eso es para que lo muevan las maderas, las cinturas Y para todas las chamacas hermosas, como la flor del campo Pero que bonito, que bonito Y nos vamos, hasta Sacul, bailando gozar Al estilo de la madera de Galaxy Y echale por ahí Cumbia, cumbia Y nos vamos bailando gozar Y nos vamos bailando gozar Se escucha, se escucha bonito Y nos vamos, hasta San Gabriel señores Ya para la familia Gómez Y echale profesor Sabroso, sabroso, sabroso Y para todas las mujeres Lo bailan así Y un piano Otra vez Y nos vamos a ver el señor Charly Y su grupo Super Amor Y echale cumbia Que bonito, que bonito Báilele gente, hermanos Báilele, báilele San Juan San Juan Y bailamos gozando Galaxi, Galaxi Viene el sabor Y saludos a toda la gente hermosa De todo el municipio de Chino Ciampas Y los seguidores de Galaxi, Galaxi Que bonito Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Alrededor de los sabores Alrededor de los sabores Viene el sabor de los sabores Vamos, compañeros Que bonito Que bonito Se borde Otra vez Sabroso Mueve la cadira Mueve la cintura Mueve la cadira Mueve la cintura Y producción de Galaxi De ese barrio Santa Lucía Y el poncho cariño Para la gente bailadora La gente gozadora Gonzalo Rico Uy, uy Y un ya Luis Otra vez Y para los amigos de Estados Unidos Báilele Rico Sabroso Es el ritmo original de Galaxi Ritmo original de Galaxi Muévela, rico Muévela, rico Bayofito Samoso Uy, uy El sabor de la sombra, el sabor de la sombra Y el ritmo del violín Y eso es la flor del campo Uy Música Música